Hola, buenos días. Cuatro de la madrugada, cinco minutos. Estamos en vivo. Bienvenidos a Estebanse Informativo en directo. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, y autoridades del gigante asiático participaron en la instalación del Comité Empresarial China-Venezuela para canalizar y asegurar el éxito de las futuras inversiones entre ambas naciones, así como dinamizar relaciones económicas y comerciales bilaterales. A esta hora vamos a hacer contacto con nuestra compañera Yarisol Quintero en China. Adelante, Yarisol. A esta hora transmitimos desde la sede del Consejo Chino para la promoción del comercio internacional a propósito de la llegada del presidente Nicolás Maduro al Foro de Negocios y la instalación del Comité Empresarial Venezuela-China. Una de las actividades más importantes en materia económica en la agenda de trabajo del presidente de la República en su visita al Estado Chino. Importante destacar que en este foro participan 124 empresas chinas y 49 empresas venezolanas. Bien, aprecian entonces a través de las cámaras de Venezuela en la televisión la instalación de esta importante actividad enmarcada por supuesto en lo que es la promoción del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica que impulsa el presidente de la República Nicolás Maduro en Venezuela para garantizar la estabilidad y el crecimiento económico y financiero de nuestro país. Recordemos, esta sería la primera actividad del día del presidente Nicolás Maduro. ¡Gracias! 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 Número. En cuanto a la sesión, acá la persona extranjera, ministra Codex, presidente de la parte venezolana del Comité Empresarial China-Venezuela, señor Manuel Covedo, Presidente de la parte chino del Comité Empresarial del grupo ARCRS, señor Zhang Zhongyan. y los ministros de la delegación venezolana, los embajadores. Y en primer lugar, invitamos a la presidenta Kou Yen, de CSPIT, para pronunciar un discurso. Gracias a todos los amigos venezolanos y los amigos empresariales por su presencia en este foro. Siempre decimos que la amistad puede borrar la lejanía. A pesar de la distancia geográfica que separa China de Venezuela, los contactos amistosos entre ambos países tienen una larga tata. Y la amistad entre China y Venezuela se vuelve cada día más sólida con el paso del tiempo. Durante los últimos años, gracias a la orientación de los líderes de ambos países y gracias a los esfuerzos acumulados del sector empresarial, las relaciones económico-comerciales entre China y Venezuela han logrado importantes avances. Los productos de China, como los televisores, computadoras y celulares, y otros productos de alta ciencia y tecnología, han tenido una buena acogida en el mercado venezolano. Mientras que el petróleo y los minerales de Venezuela también han entrado en el mercado de China. En la actualidad, Venezuela ya es un importante socio comercial de China, en Latinoamérica y el Caribe. China ahora también es el segundo socio comercial más importante para Venezuela a nivel global y también su segundo destino de la exportación del petróleo. La cooperación entre China y Venezuela también está pasando del comercio de productos tradicionales como el petróleo y los aparatos eléctricos a las áreas más amplias como productos agrícolas, pesca, equipos médicos y equipos electrónicos. Las prácticas pueden demostrar que la cooperación económico-comercial entre China y Venezuela puede traer beneficios tangibles para ambos pueblos. Dado los ricos recursos y la alta complementariedad industrial, yo creo que China y Venezuela somos naturales socios de cooperación económico-comercial. A través de la articulación de las estrategias de desarrollo entre ambas partes y la profundización de la cooperación práctica, podemos aprovechar plenamente los ricos recursos de Venezuela y combinar las avanzadas tecnologías de China para impulsar un desarrollo compartido. También nos hemos dado cuenta de que la abrupta caída del precio del petróleo a nivel internacional, así como las sanciones económicas de los Estados Unidos y el mundo occidental, han ejercido ciertas influencias negativas para la economía venezolana. Pero esas dificultades del entorno externo no han impedido el avance del gobierno y del pueblo de Venezuela, especialmente después de que el presidente Nicolás Maduro fue reelegido como presidente, ha logrado mantener la estabilidad política de su país y viene impulsando la profundización de la reforma. Todo esto ha creado condiciones favorables para la recuperación económica de Venezuela. China y Venezuela somos buenos amigos y socios. La parte china presta importancia a la cooperación práctica con Venezuela. Estamos dispuestas a trabajar junto con la parte venezolana para compartir las experiencias de desarrollo, innovar las modalidades de cooperación, ampliar las áreas de cooperación, para que la cooperación económico-comercial entre China y Venezuela pueda subir a alturas más elevadas. Y de esta forma también podemos ayudar a Venezuela para la recuperación económica, mejorar el bienestar del pueblo, dar mayores beneficios a ambos países y sus pueblos. Señoras y señores, amigos todos, este año coincide con el 40 aniversario de la reforma de abertura de China. Las prácticas se han encargado de demostrar que la abertura es un camino ineludible para la prosperidad y el desarrollo de un país. En el futuro, para lograr el desarrollo de alta calidad de la economía de China, vamos a seguir con la política de abertura. China va a insistir en el camino de desarrollo pacífico y la estrategia de abertura caracterizada por el beneficio recíproco y ganancia compartida. También vamos a implementar activamente la construcción de la franja y la ruta y la construcción de la comunidad de destino de la humanidad. En varias ocasiones, el presidente Xi Jinping ha enfatizado que la puerta de abertura de China va a ser aún más abierta. En la actualidad, China está promoviendo una nueva ronda de abertura al exterior de alto nivel y también estamos acelerando la construcción de la franja y la ruta. En los próximos 15 años, China va a importar las mercancías de un valor de 24 billones de dólares norteamericanos y también vamos a recibir unas inversiones extranjeras directas de un valor de 2 billones de dólares norteamericanos. Todo esto va a ofrecer grandes oportunidades de comercio y negocio para todos los países del mundo, incluyendo Venezuela. Aquí quería aprovechar esta ocasión para proponer algunas sugerencias. Primero, debemos fortalecer nuestra cooperación en materia de las energías. Debemos profundizar en mayor medida la cooperación energética y promover que la cooperación energética pueda abarcar la cadena productiva integral. En segundo lugar, debemos ampliar constantemente la cooperación comercial. China es un gran país consumidor de productos agrícolas y mineros. Por lo tanto, y también Venezuela cuenta con muy abundantes recursos mineros. En este sentido, debemos crear más puntos brillantes para el comercio bilateral y optimizar la estructura del comercio bilateral y procurar un crecimiento equilibrado de la cooperación del comercio entre China y Venezuela. Tercero, debemos aumentar las inversiones y fortalecer la cooperación en materia de la contratación de obras y los servicios laborales. China cuenta con un sistema completo industrial y también abundantes recursos financieros. Ambas partes podemos profundizar nuestra cooperación en materia de las infraestructuras y la capacidad productiva para promover el acelerado desarrollo de la construcción infraestructural e industrial de Venezuela. El CSPIT es el organismo más grande de China que se dedica al comercio y las inversiones. Durante largo tiempo, prestamos mucha importancia a la cooperación económico-comercial entre China y Venezuela. En 2016, ya hemos establecido el Comité Empresarial China-Venezuela con el Ministerio de Inversión Extranjera de Venezuela. Hoy estamos aquí para celebrar el foro de negocios China-Venezuela y también la instalación del Comité Empresarial entre ambos países. Vamos a tomar las evaluaciones de este foro como la oportunidad para fortalecer nuestro trabajo y construir la plataforma de intercambio y cooperación entre las empresas de ambos países. De esta forma, las empresas de China y Venezuela pueden encontrar más oportunidades de negocio y consolidar la base para la cooperación económico-comercial. Las empresas son los protagonistas de la cooperación práctica y también son los participantes directos y los principales beneficiados. Hoy contamos con la presencia de más de 180 empresarios de China y Venezuela. También entre ellos tenemos los responsables de las empresas estatales y también representantes de las empresas privadas y las pymes. Esto puede reflejar que los empresarios de ambos países demuestran un gran interés y entusiasmo para profundizar la cooperación práctica. Espero que los amigos empresarios puedan aprovechar bien esta buena oportunidad y hacer más trabajos, esfuerzos para llevar a cabo la cooperación práctica con vistas a crear un mejor mañana para la cooperación económico-comercial entre China y Venezuela. Fórmulo, sinceros votos por el primer éxito de la visita del presidente Nicolás Maduro a China. También deseo muchos éxitos de este foro de negocios entre China y Venezuela. Muchas gracias. Bien, apresada en la declaración de la presidenta del Consejo Chino para la promoción del comercio internacional, la señora Gao Yang, quien daba importantes propuestas para profundizar todo lo que es la cooperación económica y comercial que existe entre China y Venezuela. Estimado señor presidente Nicolás Maduro, presidenta del CSPIT, señora Gao Yang, ministra Kotec, señor embajador Li Paolo, señoras y señores, muy buenos días. Es un gran honor asistir al foro de negocios China y la instalación del Comité Empresarial China-Venezuela. Aprovechando esta oportunidad en nombre del grupo CRS, quisiera extender los sinceros agradecimientos y votos al señor presidente Maduro, ministra Kotec, señor embajador Li Paolo y los amigos chinos y extranjeros que siempre se han dedicado al desarrollo de los lazos económico-comerciales en China y Venezuela. CRS es una corporación que integra las funciones de exploración, diseño, construcción, promoción inmobiliaria, producción industrial, investigación científica, asesoría, supervisión de proyectos, gestión de capitales, inversiones, explotación de recursos minerales. Y estamos bajo la administración de la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos de Estado. Ocupamos el lugar 56 en la lista riqueza 500. En 2017, el volumen de contrato alcanzó a los 240.000 millones de dólares. CRS otorga la importancia al participar en la construcción infraestructural en Venezuela. A partir de 2004, hemos participado sucesivamente en la construcción de ferrocarriles de alta velocidad, instalaciones de refinería y explotación minera con un volumen de contrato de más de 9,6 mil millones de dólares. Ahora tenemos seis subsidiarias en Venezuela, 200 empleados chinos, 1.600 empleados venezolanos. Con el enérgico apoyo de todas las partes, ahora estamos promoviendo activamente la cooperación de la Asociación Estratégica China-Venezuela en Mineral de Hierro, la cooperación en producción petrolera y explotación de níquel, etc. Como presidencia de la parte de China del Comité Empresarial, China-Venezuela, tenemos plena confianza en las perspectivas de la cooperación económico-comercial entre China y Venezuela. CRS dará continuidad a las tradiciones del Comité Empresarial. Vamos a ayudar a los miembros del Comité a buscar más oportunidades y promover a que más empresas chinas invierten y hagan negocios, contraten obras en Venezuela para hacer contribuciones a la construcción económica de Venezuela, la mejora de la vida del pueblo en beneficio de ambos pueblos. Estoy convencido de que, con la participación activa de todos los sectores de la sociedad y el apoyo de ambos gobiernos, vamos a entrar en una nueva época. Formulo votos por el pleno éxito de la visita del presidente Maduro y un total éxito de este foro. Gracias. A continuación, invitamos al presidente de la parte de Venezuela del Comité Empresarial, señor Manuel Quevedo. Muy buenos días, señor presidente Nicolás Maduro Moro, miembros del Gabinete Ejecutivo y Delegación Venezolana del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, apreciados empresarios chinos, venezolanos que nos acompañan en esta mañana de hoy, y en especial, un saludo muy caluroso al Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, representada en este acto por su presidenta Gao Yang. Gracias por esta significativa recepción. Hoy estamos siguiendo los pasos de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, quien estuvo acá en el año 1999 y regresó en el año 2004. En aquel entonces visualizaba una relación de futuro entre China y Venezuela. Hoy hemos venido de una manera diferente. Hemos venido con un plan. Ese futuro que nuestro comandante eterno Hugo Chávez visualizó casi, hace casi ya 20 años, hoy es parte de ese futuro, hoy es una realidad. China y Venezuela unidas en un solo esfuerzo comercial, en un solo esfuerzo industrial, unidos como un solo pueblo. Venimos con una ruta. Venimos con un plan. Y ese plan es el plan de recuperación económica, el plan de crecimiento y el plan de prosperidad, que ha lanzado nuestro presidente reelecto, Nicolás Maduro Moro, presidente y comandante en jefe del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Este plan abre las posibilidades de inversión en todos los sectores productivos de la economía venezolana. Con algunas palabras clave, simplificación de trámite, flexibilización, facilidades de inversión, seguridad jurídica y sobre todo incentivo para que los inversionistas extranjeros, principalmente los empresarios chinos vayan a nuestro país a contribuir con el desarrollo de nuestra nación, pero a su vez a ampliar su presencia en el mercado venezolano. Esas posibilidades de inversión no solo podemos catalogarlas en el sector primario, es decir, en aquellos aspectos relacionados a la extracción de petróleo, gasífero, que representan, además, la principal herramienta de nuestra economía nacional. Venezuela posee las reservas más grandes de petróleo en el mundo, más de 300 mil millones de barriles de reservas probadas, pero también disponemos de unas amplias reservas gasíferas, más de 300 trillones de pies cúbicos de gas. Todas estas reservas energéticas constituyen una garantía de la energía de los combustibles que China necesita para su futuro. Pero además tenemos amplios áreas donde podemos afianzar nuestro intercambio comercial, como es el campo de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la piscicultura. Nosotros tenemos amplias piscinas, por ejemplo, de cultivos de camarones. El Estado Falcón y el Estado Zulia, con unas amplias capacidades que podemos, por un lado, desarrollar en conjunto para afianzar el mercado exportador de Venezuela, pero también constituye una ventaja de intercambio para China. En el sector secundario, Venezuela posee una amplia capacidad de refinación que nos hemos propuesto recuperar, refinación en materia energética y que constituye una de las más grandes del mundo. Capacidad superior a 1.800.000 barriles día. Tenemos una capacidad para desarrollar 23 millones de barriles de almacenamiento de crudo y de sus derivados. Nosotros tenemos unas capacidades increíbles. Nosotros tenemos una capacidad de alianza en los químicos, en los materiales, en el equipamiento, en las gerencias técnicas necesarias para desarrollar estos sectores. Pero además también tenemos áreas como el área del hierro, las industrias de la transformación del aluminio. Todas estas áreas constituyen una de las mayores oportunidades económicas que brinda Venezuela para el mundo y, en especial, no para cualquier socio, para nuestro principal socio, que son los empresarios de China. También en el sector terciario, que es el sector de la comercialización. Allí, tal como lo ha citado nuestra presidenta del Centro del Consejo Chino para la Promoción de Comercio, lo constituyen el intercambio comercial de los extrodomésticos, de los artefactos electrónicos. Allí China tiene una ventaja competitiva y que nosotros queremos desarrollar de manera conjunta. Ya hemos dado los primeros pasos instalando industria en nuestro país. En el sector cuaternario, que significa la gestión y la distribución de la información, allí nosotros estamos haciendo las primeras exploraciones para ampliar el desarrollo de la economía digital en nuestro país. Allí hemos lanzado como un vértice principal para el desarrollo de la economía digital nuestra criptomoneda, el petro. Esta brinda unas posibilidades de inversión modernas en el mundo. El primer criptoactivo que está respaldado por unas inmensas reservas de petróleo. Más de 30 mil millones de barriles que pueden ser extraídos en un 20% como un mínimo, es decir, un 6 mil barriles, 6 mil millones de barriles de reservas probadas que pueden ser extraídas con métodos convencionales de extracción de nuestro producto. También tenemos como quinto lugar en el sector quinario lo que es sin ánimo de lucro, porque nuestro modelo está basado y siempre estará como su principal norte, el socialismo. Es decir, hay áreas como la cultura, la educación, el arte, el entretenimiento y la salud que nosotros lo hemos puesto como un norte de intercambio. Tenemos grandes experiencias en materia de salud, en materia de educación, de cultura, de lo que es la formación de nuestros cuadros en China. El camino, la franja y la ruta. La ruta, la agenda económica bolivariana que ha impulsado nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. La agenda económica bolivariana ha sido identificada en 15 motores productivos, que se los quiero enumerar para que los empresarios chinos y los empresarios venezolanos, que muy bien ya lo conocen, sepan de las grandes oportunidades y las metas que nos hemos trazado con el presidente Nicolás Maduro Moro para el año 2019-2025. El desarrollo económico de nuestra patria es la revitalización de nuestra economía. Los motores productivos, el agroalimentario, el motor farmacéutico, el motor industrial, el motor exportador, el motor de la economía comunal, social y socialista, que es la pequeña industria, la de las comunidades. Motor que es el centro de nuestro desarrollo para ayudar a las comunidades, a nuestra gente que se encuentra con mayor necesidad en nuestros pueblos, para que pueda obtener un modelo autosustentable y de desarrollo en su comunidad, a lo local. El motor hidrocarburo, principal, potente motor de la economía nacional. El motor de la petroquímica, el motor minero, motor turismo, el motor de la construcción, el motor forestal, el motor de desarrollo de la industria militar, el motor de las telecomunicaciones e informática, el motor de la banca y finanzas y el motor de las industrias básicas, estratégicas y socialistas. Venezuela es un país lleno de oportunidades, es un país lleno de futuro, un país que le abre las puertas a los empresarios chinos. Lo invitamos a todos, a que vayan a nuestra patria. Lo invitamos con toda la seguridad, con la flexibilización de los mecanismos, con el reimpulso necesario, con un plan, con una ruta, para unir ambos países. Lo invitamos a las ferias de importación de China, en Shanghái. Allí estaremos viendo cuáles son las potencialidades de nuestra patria, del 5 al 10 de noviembre, donde estaremos exponiendo las oportunidades de intercambio comercial e industrial con la República Bolivariana de Venezuela. Solo me queda finalizar con una frase de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, Juntos, todo es posible. Venezuela es hermosa y con un futuro promisorio. Venceremos. Muchas gracias. Bien, apreciaba la intervención de Manuel Quevedo, ministro de Poder Popular para el Petróleo, presidente de PDVSA, quien exponía las potencialidades de Venezuela en este foro de negocios Venezuela-China. Buenos días, queridos hermanos y hermanas de la China, querida presidenta Gao Yang, del Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, queridas autoridades de las empresas chinas presentes, empresarios venezolanos que han viajado miles de kilómetros para traer su trabajo y su producto, ministros, compañeros de la delegación de Venezuela. Este evento es muy importante porque es el primer evento empresarial conjunto después de las muy importantes históricas conversaciones que he sostenido ayer con el liderazgo de la República Popular China. Me he reunido en reunión de trabajo con el presidente de la Asamblea Nacional de China para importantes acuerdos de protección y de promoción de la inversión china en Venezuela y de la inversión venezolana en China. He tenido una extraordinaria jornada de trabajo donde he recibido todo el apoyo del primer ministro Li Keguian para el avance de los acuerdos firmados en esta histórica visita y para lo que debe ser una nueva dinámica de aceleración y profundización de las relaciones económicas china-venezuela. Y he tenido una jornada de tres horas y media de trabajo con el presidente, hermano y compañero Xi Jinping en una jornada que califico de histórica, profunda, muy exitosa, donde he recibido todo el respaldo, todo el apoyo de la República Popular China, de su presidente Xi Jinping para el impulso del programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que Venezuela ha activado de mi mano, bajo mi conducción. Y para la dinamización de las relaciones económicas, comerciales, financieras de nuestro país y de las relaciones multidimensionales que hemos logrado construir en estos años. Así que esta es la primera reunión empresarial luego de esa jornada 14 de septiembre inolvidable, porque va a ser inolvidable los puntos que hemos tratado, la forma que compartimos la visión del mundo en desarrollo, la geopolítica, la visión que tenemos de los acontecimientos que van en pleno desarrollo, marcando la vida económica, monetaria y financiera de los países. China y Venezuela lo tenemos todo para dar un salto muy poderoso en las relaciones comerciales, en las relaciones de inversión. Yo le puedo garantizar a ustedes, empresarios chinos, además, se lo garantizo con pleno conocimiento de causa, en base a la confianza política, la amistad verdadera que tenemos hoy por hoy, que hemos forjado durante 20 años, China, Venezuela, Venezuela, China. Así que mi palabra que traigo hoy, que empeño hoy ante ustedes, es la palabra que tiene por delante un camino de confianza, de amistad, de compromisos cumplidos. Vengo hoy a ratificarles, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, todo el apoyo para promocionar y proteger de manera especial las inversiones chinas en nuestra amada patria Venezuela. Y para proteger y promocionar de manera especial las alianzas comerciales y económicas entre la empresa privada venezolana, las empresas públicas venezolanas y la empresa privada y pública de la China. En diversas modalidades de asociación, en diversas modalidades de desarrollo, de acuerdo a las probabilidades y posibilidades de la inversión. Esta jornada de trabajo es importante, además, querida amiga Gao Yan, porque en noviembre tenemos un encuentro mundial muy importante en Shanghái. precisamente dentro de siete semanas, aproximadamente, embajador, debemos preparar todo el trabajo desde el Consejo Chino para la promoción del comercio internacional, desde el gobierno bolivariano, la ministra de Comercio Exterior, desde todas las instituciones públicas y privadas, para que Venezuela tenga una participación brillante en la Feria Mundial de Comercio de Shanghái. Para que traigamos toda nuestra oferta exportable, todas las facilidades en esa ruta que hay que establecer entre Venezuela-China, China-Venezuela. Así que hoy debemos comprometernos a trabajar intensamente para que la Feria Mundial de Comercio de Shanghái del 5 al 10 de noviembre sea un éxito, especialmente un éxito para el impulso y la ampliación y la ampliación de las relaciones comerciales en el marco del beneficio mutuo de ganar-ganar entre China-Venezuela y Venezuela-China. Tenemos viento a favor y tenemos una meta muy importante. Hoy estamos estableciendo el Comité Empresarial Binacional. Es un compromiso firmado por ambos gobiernos para la dirección de las relaciones económicas comerciales. hoy de manera oficial entra en funcionamiento el Comité Empresarial China-Venezuela que va a ser el órgano y tiene que ser en la práctica el órgano rector facilitador de las relaciones de prosperidad económica de ampliación de inversiones y de comercio fluido entre China y Venezuela. Así tenemos que asumirlo. Aquí tenemos al presidente de la parte china al presidente de la parte venezolana y yo tengo grandes esperanzas en que este Comité Empresarial desde el día de hoy asuma la rectoría de una nueva etapa económica de diversificación de las relaciones en todos los sentidos. Hagamos bien hagamos mejor lo que estamos haciendo. Así nos hemos comprometido con el presidente Xi Jinping en ampliar las inversiones petroleras y en llevar la producción petrolera de intercambio China-Venezuela a un millón de barriles en el mediano plazo. Hagamos bien hagamos mejor lo que estamos haciendo. Vayamos a producir oro en inversiones conjuntas con tecnología de punta y elevemos la producción de oro al máximo nivel. Hagamos bien hagamos mejor lo que estamos haciendo. Pero también abramos las compuertas para la inversión que diversifique la economía Venezuela necesita la inversión China para diversificar su economía para fortalecer sus fuerzas productivas y para llevar adelante el programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad que signifique una revolución económica productiva que consolide la Venezuela potencia que soñamos y que vamos a lograr en Sudamérica Venezuela potencia tenemos todas las condiciones para hacerlo y yo invito a los inversionistas chinos a que crean en nuestra patria Venezuela a que inviertan en nuestra patria Venezuela y que el comité empresarial China Venezuela haga florecer una nueva era de relaciones una nueva era de realización de prosperidad aquí están los protagonistas yo los invito asumamos el compromiso esto es un juego de ganar-ganar así lo hemos establecido como regla esto es un juego de beneficio mutuo para la prosperidad colectiva para el avance colectivo el establecimiento el día de hoy del comité empresarial China-Venezuela sin lugar a duda así lo creo y así lo veremos marcará una nueva etapa en las relaciones que hemos acordado el presidente Xi Jinping y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro Moro aquí está la realización práctica de los planes que ayer hemos acordado del respaldo definitivo que ayer me ha dado el presidente Xi Jinping hoy me siento más fuerte más seguro del futuro de Venezuela porque hemos logrado sellar en una etapa elevada y superior en una elaboración especial en lo estratégico la relación de nuestros países y yo sé que ustedes harán posible con su trabajo con su esfuerzo y con sus inversiones que florezca definitivamente una etapa grande próspera de las relaciones China-Venezuela lo felicito de antemano Comité Empresarial China-Venezuela cuenten con todo mi apoyo y querida Presidenta Gao Yang la invito a que nos visite muy pronto Venezuela luego de la feria de Shanghái quisiera que en Venezuela hiciéramos un gran encuentro de todas las áreas del desarrollo y establezcamos una agenda de avance de mediano plazo una agenda de inversiones profunda de mediano plazo así que la invito a Venezuela los invito a Venezuela vayamos a la feria de Shanghái a tener un gran éxito y luego los espero en Caracas para que sigamos construyendo estas relaciones que tienen un solo destino el éxito la victoria y la prosperidad muchas gracias a todos queridos empresarios queridas empresarias gracias bien apreciaban la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a propósito de la instalación del Comité Empresarial Venezuela China en el foro de negocios bilateral con esta información nosotros desde Beijing República Popular de China nosotros despedimos esta transmisión a Caracas adelante